Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en Pokémon Espada. Estamos de aquí otra vez, acabo de volver de curar a los Pokémon, que era altamente necesario. Vale, ese nada, no me interesa, tenemos aquí un combate presumiblemente doble. Venga, vamos a evitar este, vamos a tratar de capturar este Pokémon. Que me vendrá muy bien, Bermite, me vendrá súper bien para el gimnasio de tipo dragón. Vale, vamos a hacerle una ala de acero, yo creo que no le mato. Uff, por poquito, recuperación. ¿Cuánto te recuperas? Vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a ir con Crafter, vamos a ver Crafter si le podemos bajar un poquito. Espero que no mucho. Intimidación. Ritmo propio, ¿qué hace Ritmo propio? No sé qué hace Ritmo propio. Ventisca. Vamos a hacer una Coca-Cola, no creo que le mate, ni mucho menos. No debe ser tampoco muy eficaz, ahí está. Triturar, no debería doler mucho, duele más de lo que pensaba. Nos bajan la defensa, vamos a ir ya con una Ultra-Bola. Venga, vente conmigo. Uno, dos, tres... ¿Por qué? Si haces tres, ¿por qué me haces esto? No lo entiendo, tío. No lo entiendo. Uno. Dos. Tres. ¡Ah! ¿Un Triturar? No. Me lo mates. Pokémon. Triturar. Vamos a... Me da igual, vamos a poner este. Me da igual, solo quiero capturarlo. Me va a ir a tocar curar otra vez, ir a curar. Ya veréis. Recuperación, no me la puedo creer. Disparo certero, espero no matarle. Es menos potente que botó agua. Le mato. No mola. Vamos a sacudirlo hasta que se me caiga el Pokémon. Vale. Cinco. Ocho. Necesito. Diez. No vayas a cubrirlo más. Venga, 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 venga. Doble. A bailar. Canta y baila. Mira, mira qué movimiento pélvico tiene el chavalote. Maractus. Uff. A ver. Pico taladro. Está claro. A este. Y el Toxtricity... Vamos a hacerle a este. Este muere. De una. Y ese es eléctrico veneno. Por la parte eléctrica le debería de dañar el... El excavar. Va a unir nivel 25. Defensa férrea. Ahora mismo creo que no, eh. Tengo todos bastante bien. Así que vamos a decirle que no. Nivel 32. Onda voltio. Al Corviknight. Me deja bastante tocado. Es súper eficaz. Está claro. Bajo tierra. Es el último, eh. El Paunear. Vale. Pico taladro. Me da igual. Debería morir con... Con el excavar directamente. Onda voltio. Me va a dejar mega tocado. Mátalo. Mátalo. Vale. Vale. Nos llevamos a este combate doble. Me dejan a Tiago muy tocado. Crafter nivel 37. Lleva subiendo bastante bien. Tum tururum tururum. Vale. Pokémon. Tiago. Movemos. Vamos a poner al León. Y al final no capturo, eh. Tenemos por aquí. Este es de tipo luchador. Tampoco... Este debe ser la pre-evolución del que encontrábamos antes ahí. Vamos a hacerle un voto agua. A ver si lo resiste, le capturo. No. No lo resiste. Joder, machiño. No puede ser esto, eh. No sé qué... Es que no sé en qué nivel está el siguiente gimnasio, tío. Ya me he despreocupado un poco de eso. Morpeco. No me la líes, morpeco. Ya no tengo yo el morpeco para morpequear. Ya vamos sin problemas. Que ya te tengo. Vamos a coger esto. Y vamos a ir a junto de esta señorita tan guapa. Roxy. Si quieres visitar el pueblo te digo dónde está y te acompaño. Pero no... No te voy a hacer el favor por el morro. Como eres mi rival te... Te pongo primero una sola condición. Ganarme. Hecho. La última vez me dio mucha turra, eh. Y mira, tenemos ahí un centro Pokémon. Uff. Como ya te dije, te respeto como rival. Pero aquí hay mucho en juego. No me puedo permitir perderlo. ¿Pillas? No mola nada esto. A ver qué nivel. Roxy te desafía. Liepar. Que la última vez me la lió bastante. Me he vuelto la leche de fuerte. Y para que te cosques. No sé qué. No sé cuánto. Ida y vuelta. Imaginación. Sube el ataque especial. Ida y vuelta. No creo que le mate. Vale. Con uno debería de matarle. Así que vamos a dárselo a Pauniar. Vamos a hacerle una demolición. Él es más rápido. No, hiperpoción. No, tío. Aunque soy más... Más rápido. Es súper eficaz. No creo que use otra. Maquinación. Vale. Muerto. Este está muerto. Vale. Una preocupación menos. Scrafty 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 Es que Es que Es que Lo suyo sería Tiago Pero estoy mega tocado Vamos a sacarlo Nos la vamos a jugar Hacemos un picotaladro Y a ver Yo creo que me lo va a matar Al Coordinate Pero bueno Pico taladro Vamos más rápido De uno le mato ¿verdad? ¡No! ¡Qué pena tío! Vale Vamos a sacar a A León Voto agua Vale Muerto Vamos allá Morpeco 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 Pues Morpeco Contra Morpeco Vamos allá Morpeco Contra Morpeco A ver que me tiene este Amiguito Ah Pude sacar a Pauniar Que tengo Bueno Tengo demolición Con este Tenía el excavar Chispa Vale Super eficaz Se vuelve angry Yo también Tormento No puedo usar este Ataque Ah Si Pensé que Debe ser para el siguiente Vale Super eficaz Vale León nivel El 46 A negar Uh A negar puede ser bueno Potente lluvia Que transforma el objetivo Nooo Pensé que era otra cosa Si Vamos Ya está ¿No? Toxic Rau Toxic Rau Vamos a sacar Al otro Al Al Pauniar Y le vamos a hacer Excavar Contoneo Me confunde Ataque Y me confunde Dime que Lo conectas Escavar Excavar Y a ver si no me daño En el siguiente Golpe bajo Falla Excavar Y le mato Vale Perfecto Tanto interés Por mi Aunque sea Mi propio compañero Pero que te quede Clarita una cosa A la gente De pueblo Crampón Pienso darles Una alegría Mmm Ya me vengaré En la copa De campeones Mare con las 8 medallas De gimnasio Para tener La revancha Que no se te olvide Vale Hasta Hasta el final No vamos a luchar Contra ella Entonces ¿Qué Pokémon es? Vamos a intentarlo Bird Might Vente conmigo Por favor Vamos a usar Una Veloz Ball A ver que pasa La última Veloz Ball Que me queda Dos Tres Vamos Grande Vale 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 A ver Voy a buscar Un Esto A ver El último comentario Me lo dejó Waldo Pues vamos a darle Las gracias a Waldo De esta forma Vamos a ponerle Un motecillo Si Waldo 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 ¿Qué? Waldo Y Nostroza Añadirla A mi equipo No En verdad No No Vamos a ir Con estos Entramos En el pueblo A ver Qué pasa Aquí Pueblo Crampón Vale Vamos Primero de todo A curarnos Así me gusta Que descansen Etcétera 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 Tururum A ver Nos atiende Este Me gustaría Comprar Vamos a comprar Más ultra bolas Por el que dirán Vamos a comprar 10 A ver Estos Que me cuentan Oye No me entero yo Que le haces llorar A Morboco de Roxy Anda que No puedo entrar aquí No A ver La Roxy Con la presión Echada Nadie Puede Acceder Al gimnasio Tengo que averiguar Qué está pasando Por cierto Me sobra Una de estas Así que toma Toda tuya Chao Ah Una tarjeta De Nero A ver Qué ofrece Este Comienza la parte Que más Lo peta Del desafío De los gimnasios No puedes participar En esta movida Sin El uniforme Reglamentario En serio Me toca vestirme De Le gui Si va yo A hablar Con vosotros Así que no Pasan el tato Pues nada A luchar A ver A ver A ver A ver Recluta Del team Yel Vamos allá Perfecto Vale Una ida y vuelta Que sí que le mataremos De una Así que Sin problema No le matamos De una No mola Tío No mola Vamos a poner A A crafter Venga Para que suba De nivel Le bajamos El ataque Contraataque No lo puedo creer Me voy a dejar De chorradas Visto 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 Venga Otro ida y vuelta Y a tomar Vientos Tío ¿Quién tiene Contraataque? Su madre Tío Su madre Vale Tum Tururum 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 En las que luchan Por sus metas Y las que esperan En un callejón Para fastidiar Que pase Me he perdido Así que Si quieres Puedes pasar Supongo Mister El Pokémon Danza Es mi ojito Derecho Pues vale Me alegro Tururuturu Vale Antes de nada Vamos a ver Avalancha 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 De tipo Bicho Pin misil Nadie puede Tiago Pero Tiago Ida y vuelta A ver Que Porque Se lo quitaría Por Contoneo ¿Por qué Tengo Contoneo? O Vendetta Provocar Confusión Supongo Vamos a darle Ida y vuelta A este Beso Drenaje Nadie puede Que pena Demolición Ya lo conocen Todos los que deben Y ya está Vale Vaya Parece que se nos ha colado Pero si ya he hablado contigo Pero si acabo de hablar contigo Yo es que alucino Venga Pues Ida y vuelta Y sacamos al otro Va a ser Ida y vuelta Todo el rato Este Y Corbinite Un poco raro Un poco raro todo Tío Juego sucio Que sucio Chaval Ida y vuelta Vale Ya está hecho Espero no haber Subido mucho De nivel Para el resto Voy a darle Un revivir A Crafter Pero por el hecho De que coja De que coja experiencia Mine Mine Mr. Mine Go Ahí dice Go Así que Gogeamos Esto Un revivir A Crafter Anda mira Te hablo a grito Pelao Porque puedo Combate doble Y se cae Una pokeball Ahí ¿A qué no te lo esperabas? Pues claramente no Como no me Como no me distraiga Con algo Voy a ponerme A llorar Del dolor Así que Vamos a combatir Combate doble No Uno y después Otro Scrafty Scrafty Lo suyo Sería El Corbinate Pero tampoco Quiero Liar La parda Con Toneo Me va a confundir Con Pico Taladro Este Me lo Podría Quitar Rápido Pero No lo tengo De primero Así que Nada Nadie ve a la china Así me gusta Grafter Sube de nivel A ver el otro Cada uno por su lado Me dejan tranquilo Faltará el otro Ir máximo No puedo entrar No puedo entrar Aquí Directamente Esto es un Ginasio Así A ver Ahora vuelvo Para atrás Darles una pocioncita A tus Pokémon O algo No tronco Deben de estar Valdados De tanto combatir Epa Ojito Estas reclutas Voltereta Tras Voltereta Vale Les pasamos Un poquito Rápido Wea Este va a doler Porque este Es Lucha Hielo Puede ser Es que A ver Vamos a hacerlo Unida y vuelta Y vamos a A ver Wabil Oye Pues me ha salido Bastante bien Así que voy a Poner Directamente A Thiago Y le hacemos Otro Bueno Claro Es siniestro Si estoy En el Pues hielo Siniestro También Ejercemos Presión Nosotros A filagarras Vale Pues vamos a Hacer Nosotros También Unida y vuelta Y ya está Tanto helado No va a doler Mucho Pero algo duele Vale Vale Ahí está Vale Continuamos Para bingo Si 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 Para Alante A ver El Mister Mine Y Y Y Alguna Animación Más No Tengo que entrar Por aquí Pesaos Macho No hay excusa Esto es una emboscada No tienes escapatoria Ahora si que puede ser doble Pillados Infraganti Hombre No van vestidos Igual Milagro Del amor Hermoso Ahí está Liepar Y Drapion A ver Eh Ida y vuelta Este Y al Drapion Le vamos a hacer Es que quiero asegurarme matar a este Vamos a asegurarnos matar a Liepar No vaya a ser Vamos a sacar al Corvik Knight Y le matamos No me lo creo tío Vamos a sacar al Corvik Knight Con pico taladro Porque el otro es También tipo bicho Así que Oh pero está tocado Vale pues vamos a sacar a Jampier Que yo creo que con la demolición Que va a recibir ahora Más los dos ataques Colmillo Veneno Demolición Vale Y ahora Que le puedo hacer Con este Le puedo hacer Mordisco Y Un excavar Mordisco No le quita una mierda Pensé que le quitaba más Sabía que no era eficaz Pero contaba con que le quitase un poquito más Dime que falla Dime que fallas el ataque Porque no se lo ibas a hacer al Morpeco Dime que sí Vale pues voy a probar con Chispa Le quita bastante más Picadura Súper eficaz Súper eficaz Y vamos allá Vale Perfecto Perfecto Y creo que estos deben de ser los últimos ¿No? Porque me cago en amar El Jordi El Jordi Jordi Creo que voy a ir para atrás para curarme Sí A ver Vamos a ir para atrás para tratar de curarnos Al final todos estos ya están vencidos Bastante bien para conseguir la experiencia Y pasamos al líder directamente Y hacemos la táctica esa de De Idas y vueltas Constante No sé en qué nivel está sus Pokémon la verdad Pues a largo de pelotas Vamos a curar Antes de que La liemos más Vamos a curar Y vamos a quitar al Al Yalados Sé que también El Corviknight murió Lo sé Pero me da un poquito igual Chicos Vamos a meter Al Wildmer O A Waldo Venga Que puede evolucionar No puedo sacar la bici Que pesadilla Macho Hasta el final Finalítico Fue que turra chaval De caminito Y aquí está Roxy A Milu Perdona Estos cazurros del pueblo Crampón Me han dicho que han cerrado la persiana Por mí Cada vez Crampón Está cada vez peor Da penita verlo Y Neiro El líder de gimnasio Pasa del tema olímpicamente Diciendo que todo va bien Por eso nos hemos vestido Del Team Gel Para armar bulla Y estorbar A todos los aspirantes Si impedimos Que los demás aspirantes Vengan al gimnasio Solo tú podrás Clasificarte Para la Copa de Campeones Pensamos que así Tendrías Todas las de ganar Para convertirte En la nueva campeona Menuda chorrada Vaya animadores De bagotilla Estáis hechos Anda que Olvídate De todo el Team Glau Y para Fernalia De los gimnasios Milu Voy directamente A retrasar Vale, ok Pues nada Ahí vamos Abrimos con Con León Hacemos ida y vuelta Y ya está Tenemos si no También a Paunear A ver este Que nos cuenta Si tienes un Ostagun Te lo cambio Por mi Mr. Mine De canto No tengo Ostagun Así que Está bien saber esto ¿Qué pasa chicos? Si no está cantando Ni nada Vaya Aquí estás al fin Viva Y bravo Hablando en plata Soy un poco Bala perdida O incluso Un cierro a la izquierda Si me apuras Estaba Estaba convencido De que Por eso No venía a retarme Ni el Tato Como tengo un oído A ver hasta el final Mola Mola Vale No me he dado cuenta Tendrá un Toxi No sé qué Toxicity No, eso es una canción Y ahora tengo que hacer El paripé de la presentación Que pereza A ver Va Soy Pasan un poco Con las interrupciones Animaciones Presentaciones Suena un poco Vamos león Confío en ti Scrafty Intimidando Que es Hedrundio Intimidación No Gua Vamos a hacerle Un ida y vuelta Sorpresa Madfaka Surprise Madfaka Ida y vuelta Le quito una mierda Pero así puedo sacar Al Corviknight Y le hago Pico taladro A ver Qué me hace ahora Sorpresa está Claro que no Demolición O algo así Demolición Su madre Vale Pico taladro Igual lo mandamos Ya para La tumba Pues sí Lo mandamos Para la tumba Tiago sube Al nivel 48 Malamar 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 Yo creo que No voy a cambiar No No vamos a cambiar Es psíquico Siniestro Vamos a hacerle Un picote Taladro No Espera Es Es psíquico Yo creo que sí Que es psíquico No Este no es psíquico Juego sucio Golpe crítico Tío Vamos a hacerle un ida y vuelta Le matamos Y vamos a sacar Y vamos a sacar a Paunia Por el que dirán A luz A luz Oye pues a luz Que aparte me encontró La Esta Por el viento Estaría mejor Viento helado Viento y hielo Perdón Mira A este le pueden Enseñar Chispa Creo que tengo La MT Vamos a meter A Paunia Obstagum Obstagum No Vale Vamos a hacerle Demolición A la Obstagum Le quita menos De lo que esperaba Contraataque Buah chaval Y me lo mata de una Vale Vamos a sacar a León Le hacemos un ida y vuelta Y le queda otro más Otro Pokémon Otro Pokémon más Buah le quita mucho menos De lo que pensaba A ver Con Jampier Le puedo hacer Demolición También Vamos a sacar A Jampier Y vamos a darle Una poción A A nuestro Corbinite Golpe de Mordaza No es muy eficaz Guay Vamos a darle Una poción ¿Dónde está? Hiperpoción 120 Casi completo Contraataque Ha fallado Perfecto Me ha salido Redondo Vale Vamos a darle Demolición Tío Vamos allá Vamos allá Una demolición Demolición Vale Esta vez sí Me va a hacer contraataque ¿Verdad? Uf A uno Golpe de Mordaza Esta vez me hace Bastante más daño Pues directamente Chispa O se va a curar No Vale Casi tenemos El staff A Javor Con Chispa Vale Pues Creo que voy a sacar A León O pico taladro Es que no Vamos con León Y si es un Ida y vuelta A ver A ver A ver A ver ¿Cuál es su último Pokémon? Ni canciones Ni movimientos Ni Pokémon Yo paso Olípicamente De los Visos Es Kunta Me va a envenenar A ver Tengo staff A favor Sé que no es Súper eficaz Pero 45 El anterior Era 47 ¿No? Nivel No me he pasado Mucho de nivel Pero yo creo que El anterior Fue nivel 47 Vamos allá Golpe bajo No mola A uno Chaval Chaval Qué buena A un PS Y ya está Qué grande Qué grande Qué bien Tum 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 Ay Nerio Medalla Sin esto Te lo has ganado Muchas gracias Compañero Ahí está Y nos queda Ya solo una Creo que solo nos queda una La del tipo dragón Ahora podrás atrapar hasta el nivel 55 Ahí está Uniforme siniestro Fijo que Rosy es la próxima que viene a retarme Como si lo viera Ha sido hasta conmovedor Estabas viéndome de estrangis hermanita Pues ya me dirás Qué te puedo enseñar perdiendo así Bueno tranqui No te sufures Estaba fijándome En tu estilo de lucha para aprender Llave Struth Llave Struth Así Ya que estás aquí Tengo que decirte una cosa Quiero que me sustituyas Como líder de gimnasio de pueblo Crampón Si ya lo sé Tenías intención de retirarte Después de la copa de campeones No Pues para no haber usado La energía Dinamax Lo has hecho fenomenal Que lo sepas Y como Es eso Eso es lo que creo Mi respuesta es un no bien rotundo Bueno Digo yo Más que nada Porque si quiero convertirme en campeona No puedo ser líder de gimnasio Ahí le has dado En ese caso Déjame comprobar Si tienes madera de campeona Gracias por regalarme Este combate tan genial Contra mi hermano Ahora me toca a mí Si no te importa ¿Podría aspirarte un momentín? Que decir Tranquila A ver A ver que me regala Mete Al arido Al arido No mola mucho Si es ruido desagradable Que baja el ataque especial Suben la persiana Menuda Menuda se ha liado En la ruta nueve Hasta ha venido el campeón A ver que pasa Acabas de vencer a Anerio No En ese caso Tu ayuda Podría venirnos bien Sígueme Sígueme Que te llevo A donde están todos Explora Pueblo Crampón Miaud Uh Miaud Dinamax Milu Te agradezco Que hayas venido Pero deja Que el campeón Se encargue de esto Tu deberías Centrar todas Tus fuerzas En completar El desafío De los gimnasios Ya solamente falta La medalla de custodia Del reader De gimnasio De tipo dragón Roy Creo que me acabo De liar leyendo No sé por qué Para que te hagas Una idea De lo fuerte que es Es el único entrenador De todo galar Al que considero Un rival digno Ah Ahí que me enrollo Ya veremos más tarde Lo primero es arreglar Este embrollo No temáis El campeón está aquí Para proteger Vuestro futuro Miaud No cabe duda Provenía del túnel Tú quédate aquí El campeón Irá a echar un vistazo Me han curado Me han curado Los Pokémon Así que Pues nada Vamos Vamos rápidos Raudos Y veloces A mi madre Estas sacudidas Ta 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 Esta capa Está llena De logotipos Acaba Era el campeón Oye macho No me dejáis pasar Ya voy yo por aquí Tranquilos No tío El pesado este Milu Esto es de locos Que ha sido ese ruido A mi también me gustaría saberlo El estruendo de antes Sonó como una explosión Pero espera Que luego una extraña luz roja Iluminó el cielo Y los Pokémon salvajes del lugar Empezaron a dinamaxizarse Como te quedas Wow Mira Están hablando de esto En las noticias El miauz Que fotogénico el tío Sale guay Hasta cuando No posa para las fotos Bueno Es un poco posao Si quiera El y el Charizard Han despachado Ese Pokémon Dinamax En cero coma Ver a Lionel en acción Fuera de las canchas Permite apreciar De verdad Lo fuerte que es Vamos a hablar con el Milu Bueno Lo voy a ir dejando por aquí Porque si no 45 minutos Sin darme cuenta Chicos Disculpad Pero bueno Espero que os haya gustado Que os haya divertido Que os haya entretenido Este capítulo Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y aún más a vuestros enemigos Dejadme un buen like Suscribidos Nada Nos vemos Nos vemos pronto